Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena, un ciclo de entrevistas que se propone conocer los desafíos y oportunidades que actores relevantes del mundo educativo tienen en su tarea cotidiana por garantizar la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia. Hoy el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Adrián Caneloto, entrevista al Secretario General de la Confederación de Educadores Argentinos, Fabián Feldman. Fabián, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, acá andamos. Mirá, te queremos hacer tres preguntas a propósito de la escena pedagógica y escolar que surge con la emergencia sanitaria. La primera, un poco lo que habíamos comenzado hablando, bueno, ¿qué está pasando con el trabajo docente? ¿Qué registran ustedes de la Confederación Argentina de Educadores? ¿Está ocurriendo con los docentes, con su trabajo y cómo se modificaron esas condiciones? Bueno, primero decirles que hemos participado el día lunes de una conferencia regional de América Latina y a la Argentina en términos generales se le observa como un ejemplo de que lo primero que se hizo es proteger la vida y la salud de todo el pueblo. Eso para ponerlo en un marco regional de lo que opinan nuestros compañeros de los distintos países que estuvimos reunidos a principio de semana. En cuanto a nuestro trabajo particular, como siempre hay un gran compromiso por parte de la docencia, inmediatamente que se produjo la cuarentena, los docentes, como decimos siempre, se han puesto al hombro esta situación y han buscado distintas maneras para seguir educando desde sus casas. Lo que notamos, y justamente era lo que conversamos desde temprano, es que no está regulado el tiempo, no se cuentan con las herramientas necesarias, porque no nos olvidemos que los docentes también somos padres, estamos en una familia y muchas veces hay una sola computadora, con los celulares no se da abasto para el dictado de las clases. Hay encuestas incluso realizadas donde hay más del 60% de los docentes que no cuentan con el material adecuado, que están trabajando muchas más horas que las habituales, y situaciones de estrés, de angustia, que nos comentan las compañeras y compañeros. Por otra parte, allá tuvimos un plenario de secretarias y secretarios generales de todo el país. Ustedes saben que la Confederación de Educadores Argentinos representa a distintas organizaciones en el territorio nacional y escuchamos a cada una de nuestras secretarias y secretarios generales. Y lo que ha demostrado la cuarentena es que hay situaciones previas a la misma que se han profundizado, como es en el caso de Chubut, que desde el año pasado tienen irregularidad en el pago de haberes, una situación bastante tensa incluso con el Ministerio de Seguridad y las medidas que se adoptan con el pueblo en general. Entonces esta situación se ha profundizado con la cuarentena, a pesar de que en Chubut prácticamente no hay casos de coronavirus. En otros lugares, como podríamos citar como ejemplo La Rioja, donde hay un diálogo permanente con el Ministerio de Educación, de Trabajo, con la misma gobernación, se ha fortalecido el trabajo en la situación que se nos presenta hoy como organizaciones sociales y se ha invitado a las organizaciones sociales para participar de un comité de emergencia. Hay otros gobiernos que han intentado modificar las situaciones estatutarias, hacer proyectos de ley de pagos graduales. En línea con eso te hago una pregunta que está vinculada, digamos, desde el sindicato, ¿qué aspectos de la práctica de enseñanza recogen ustedes que resultan más difíciles de sostener en un esquema a distancia o fragmentado como el actual y cuáles en cambio te parece que sí lograron concretarse, a pesar de las dificultades? Sí, lo que se ha logrado, en la mayoría de los casos, no todos, porque no nos olvidemos de los alumnos y alumnas de escuelas rurales, de pueblos originarios, de escuelas de islas, salvo estos casos que son importantes, porque nosotros siempre decimos que la escuela, hablamos de una escuela inclusiva para todas y para todos, el docente logró mantener la comunicación con sus alumnas y alumnos. Eso es lo que se ha logrado, lo que falta es lo irreemplazable de la relación humana y que se da con la presencia física en la escuela, en un ámbito que las mismas autoridades lo reconocen, que la escuela es irreemplazable de la relación directa del docente y la docente con sus alumnas y alumnos. Esto no se puede salvar. Entonces, lo que estamos es en una situación de emergencia donde se está respondiendo de manera excepcional, excepcional, se ha coordinado con el Ministerio de Educación, nosotros como organizaciones sindicales, estamos en la paritaria nacional, actuamos en un ámbito de la Comisión de Educación, en un programa que es seguir educando, es decir, la preocupación que las alumnas y alumnos se sigan educando. Por otra parte, hay una gran colaboración de nuestras organizaciones sindicales en aquellos lugares que pueden y se nos pone en conocimiento que faltan cuadernillos que sean impresos por parte del Ministerio de Educación, también nuestras organizaciones sindicales han sido solidarias y lo seguirán siendo en el reparto de este tipo de cuadernillos en aquellos lugares que no lleguen. Hay nuestras organizaciones sindicales, incluso las que tienen infraestructura, han puesto a disposición sus casas para una eventual instalación de camas. tenemos el caso de Corrientes que tiene un caso de NK, su organización en Capital y en Humahuaca, que también puso a disposición para los comités de emergencia provinciales en caso de solicitarse. Una última pregunta. ¿Cómo imaginan ustedes la vuelta a la escuela? La vuelta tenemos que trabajar en ese tema. Hoy tenemos una reunión en el Ministerio de Educación para hablar de las condiciones de trabajo, las cinco organizaciones sindicales que somos parte de la paritaria nacional, junto con el Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación y el Ministro de Educación. Y esto hay que trabajarlo de manera conjunta. Y le imaginamos de manera escalonada, por las características que señalan los sanitaristas, de repente juntar a todos los alumnos va a ser muy difícil, por lo tanto lo imaginamos de manera escalonada. Tampoco vemos que sea de manera inmediata, más allá de las determinaciones que se tomen desde el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, creemos que la educación va a ser uno de los últimos ámbitos en regresar a la normalidad. Fabián, una acotación ahí. ¿Vos te imaginás que las tecnologías, a partir de esta experiencia, si se logra una mayor distribución de los recursos tecnológicos, sobre todo para todos aquellos compatriotas que no tienen acceso de ninguna manera, o aquellos que incluso lo tienen solo vía celular, ¿podría llegar a ocupar un lugar distinto dentro de la escuela? No, por supuesto, no estamos imaginando un reemplazo, pero sí una convivencia que permita aumentar algunas de las prácticas escolares. Sí, evidentemente, a todas y a todos, esta situación nos lleva, inclusive en este momento, a encontrarnos en una plataforma virtual que nunca antes se nos hubiera ocurrido, o hubiéramos dicho, no, veámonos personalmente, a tomar un café, es decir, no lo hubiéramos imaginado. Esto nos lleva a, tenemos que tomar lo positivo, a repensar las tecnologías. Las nuevas tecnologías, digamos, hace mucho tiempo que se habla en nuestro país, inclusive un programa que se fue profundizando, que era el programa Conectar Igualdad, que sabemos que el gobierno anterior lo discontinuó, lo desconectó e impidió que haya mayor conectividad, por eso no se encuentra en una situación deficitaria en este momento al conjunto de la población. Pero nosotros recordamos que ya en el año 2010, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el doctor Tomada, inauguraba las jornadas de teletrabajo, y se regularon convenios colectivos, donde en paritarias, donde el teletrabajo era una modalidad de la actividad. Entonces, es necesario introducir las nuevas tecnologías, recuperar ese programa, no sé si con las mismas características, pero es imprescindible que la conectividad llegue, y para que haya igualdad tiene que llegar a cada rincón de nuestro territorio nacional, porque lo que ha puesto también en evidencia esta situación, claramente es las desigualdades que existen en todo el territorio nacional. Fabián, muchas gracias, no te molestamos, sabemos que tenés una reunión con el ministerio, así que agradecemos el tiempo que nos prestaste, y bueno, nos despedimos, es Fabián Prelman, Secretario General de la Confederación de Educadores Argentinos, SEA, muchas gracias por acompañarnos, un abrazo. Gracias a ustedes, y nos vemos pronto. Gracias a ustedes.